Bien, esta temática la tendremos, como vimos por allá en el primer periodo, por temporadas. Entonces, hoy iniciaremos con la primera parte de los grupos insurgentes en Colombia. Los grupos de insurgencia, pues necesariamente tenemos que entender qué es un insurgente y qué es insurgencia para poder entonces abordar la temática con propiedad. Entonces, tenemos esta imagen que nos recuerda los hechos vividos en la batalla Boyacá, y que, como nos decían algunos de ustedes, tienen que ver con esos movimientos de beligerancia que permitieron la independencia. Entonces, cuando nosotros queremos abordar una palabra en su contexto etimológico, pues recurrimos al idioma de donde derivan las palabras. En este caso, insurgente es una palabra compuesta que viene de tres frases o de tres palabras del latín. Un prefijo, que es el equivalente al español sin, el prefijo in. Y también un verbo, que sugiere, que se traduce al español como levantarse, y el sufijo ente, que nos traduce entonces para el español agente. Entonces, la palabra en sí, insurgente, lo que nos traduce de manera espontánea es aquel que se levanta sin la norma. Entonces, el insurgente es un adjetivo que señala a quien está sublevado o levantado a favor de una causa. Está defendiendo algo, está peleando o está reclamando algo. Este término suele usarse como sinónimo de rebelde, para hacer referencia a quien manifiesta un rechazo a la autoridad. Y quizás usted pueda resultar un insurgente en su casa, porque es rebelde y no quiere someterse a las normas del hogar. Entonces, usted, en estos términos, sería ese tipo de insurgencia. Como vemos aquí en estos ejemplos que se nos colocan, entonces, los insurgentes tomaron un poblado en medio de la selva y exigen la nacionalización de las tierras. Son casos muy reales en el mundo. Un grupo insurgente se adjudicó el atentado contra la sucursal bancaria, y aquí vemos entonces la fracción armada, la insurgencia. El subcomandante Marcos es el insurgente más famoso de las últimas décadas, haciendo referencia a una persona que practicó la insurgencia durante su vida. Gracias por amenizar el fondo. Invitamos a apagar el micrófono. Entonces, el insurgente puede manifestar la oposición. Puede que nos ponga en oposición al orden imperante de distintas formas. Hay orden que está dado por allí y que plantean diferentes contextos. Entonces, la insurgencia lo que hace es esa oposición desde diferentes aspectos o desde que es una forma más sutil, pues es aquella de desobediencia civil, en el caso de hablar de las poblaciones. Entonces, las poblaciones pueden desacatar una norma, y eso se llama desobediencia civil. Uno de los ejemplos es el no pago de los impuestos, el no salir a ejercer la votación cuando este es un elemento obligatorio en un territorio nacional. Y en el caso de una institución como un colegio, cuando los estudiantes no acatan las normas establecidas por el estamento educativo, en el caso de las universidades, vemos también que los estudiantes van proclamando protestas y paros estudiantiles. Entonces, allí vemos ese aspecto de la insurgencia en la fase de desobediencia civil. Luego, entonces, está la insurgencia radical, que incluye entonces la toma de las armas y el intento de destruir al gobierno o a la organización social vigente. En este caso, entonces ya tenemos a los alzados en armas, que en el caso de Colombia, pues hemos, en nuestros días, tenemos varios grupos. Y ahora con el tratado de paz, pues entonces hablamos de los reductos o de las disidencias de ese grupo mayoritario que se desmovilizó, pero que siguen, entonces, estas fracciones que no se desmovilizan, siguen delinquiendo. Entonces, el insurgente es quien participa de la rebelión, sea en la fase leve o sea en la fase armada. Entonces, la insurgencia se plantea como un delito cuando vamos a la fase armada, cuando hay oposición a la norma, porque se opone a la autoridad y obviamente, pues, desconoce la ley. Entonces, allí viene, entonces, la proclamación del delito y el Estado proclamará entonces a esta persona que practica la insurgencia como un enemigo del Estado y declarará entonces su aprehensión. Será requerido para ser juzgado por el delito de rebelión. Existe el derecho de rebelión. Como veíamos al inicio, entonces los pueblos tienen ese derecho. La cátedra política le da a los pueblos el derecho a sublevarse, el derecho a manifestarse, el derecho a hacer protesta, pero estas tienen que ser entonces para que no rayen en la línea del delito de manera pacífica y organizada y deben hacerse, pues, los trámites necesarios ante los estamentos gubernamentales para realizar esas manifestaciones sin llegar a ir en contra, entonces, del orden establecido. Ah, bueno, ahí hay un elemento que es, entonces, cuando los pueblos son ilegítimos, cuando hay un gobierno ilegítimo, cuando ha habido una fracción que se ha tomado, que ha dado un golpe de Estado y llega a gobernar, entonces, pueden aparecer muchos elementos de disidencia o de insurgencia dentro de las poblaciones. Los términos insurgencia se designan a un tipo de rebelión, a un alzamiento, a un levantamiento y también designan, entonces, a quienes participan en ella. Esas manifestaciones dependen del grado de violencia y el grado de enfrentamiento que tengan con la autoridad, es decir, con las fuerzas armadas que representan al Estado, que son quienes están en la obligación de mantener la soberanía y el orden en el territorio. Pero la insurgencia puede, entonces, estar en contra de estos y, de acuerdo a ese nivel de rebelión, puede manifestarse, entonces, una confrontación que puede llegar a ser de tipo de intercambio de acciones militares, como ocurre en algunas regiones de Colombia, con lo que conocemos como las guerrillas y otros grupos delincuenciales. Puede variar, entonces, esa desobediencia civil y, como les decía, hay en diferentes lugares. Hay en el nivel inicial de la sociedad, en la familia, quienes no se adaptan a las normas de casa, del hogar, entonces, podemos decir que son insurgentes, que son rebeldes y que están en esa línea. Y, entonces, luego está en el nivel de las instituciones, quienes no acatan las instrucciones dadas por los estamentos organizativos de una empresa o de una entidad educativa, en el caso de los colegios y universidades. Y, entonces, ya cuando hablamos, entonces, en el término de la sociedad, pues, entonces, hablamos frente a las revueltas sociales que pueden, también, estar en el contexto de la insurgencia. Los términos que suelen asociarse a la insurgencia, que están dados en otros campos, pero que también indicarían insurgencia o rebeldía, entonces, son sedición. Es uno de ellos, para denotar una rebelión de menor cuantía, de menor grado, o de no mucho poder, solo allá en un sector muy pequeño, está en sedición. En términos militares y marinos, entonces, se usa el término paramotín. Se amotinó la tropa, se amotinó el cantón, se amotinaron los marinos, y, entonces, está diciéndose que hay una rebelión dentro de las mismas fuerzas que están allí. También, entonces, tenemos los términos revuelta y levantamiento, que se usan, entonces, en el contexto semántico para describir lo que está ocurriendo dentro de un pueblo, dentro de un contexto social. Esos son, entonces, los elementos que nos sugieren que estaríamos en una insurgencia. ¿Cuándo se da la insurgencia? Entonces, aquí tenemos unos elementos. Entonces, la insurgencia puede surgir en un territorio extranjero. Yo, por favor, estoy esperando que usted me acertara para hacer una clase. Si quiere, la expulso, si va a venir a interrumpirnos. No, mentira, si me siga, perdón. Entonces, la insurgencia se da en los territorios extranjeros, cuando los países hacen una intervención, hacen la toma de un territorio, entonces, los pueblos suelen levantarse, bien sea para apoyar al invasor o para defender al gobierno que está allí y defender, entonces, los territorios. Por eso, en algunos casos, la insurgencia termina validando a un gobierno ilegítimo, es decir, a aquel que está tomando por la fuerza el poder, o puede estar validando a un régimen, como podría ocurrir en varios estados. Si pusiéramos un caso así hipotético, digamos que se invade Venezuela y entonces los mismos venezolanos se levantan y defienden a Maduro. Entonces, ahí tendríamos una insurgencia que está defendiendo el mismo gobierno, pero entonces sabemos que el gobierno es una dictadura y entonces terminaría legitimando la dictadura. O si el gobierno venezolano es invadido por una nación extranjera y se levanta el pueblo y apoya a esa nación que está, a ese ejército que ha llegado a invadir el territorio, entonces el pueblo estaría legitimando el gobierno que está entrando a este territorio. Entonces, nótese que hay un desequilibrio dentro de lo que es la insurgencia en ese contexto. Entonces, los movimientos insurgentes en Colombia, que era donde arrancamos nuestra pregunta, ¿cuál es la guerrilla más antigua que usted ha escuchado? Entonces, se nos dice que es un conflicto armado que tiene sus raíces alrededor de los años 20 y 30 del siglo XX. Pero también concierne a procesos que ocurrieron en la etapa de la independencia de nuestro país. Es decir que escuchar hablar de guerrillas no es sólo del siglo XX, sino que antecede a todos estos acontecimientos que están en nuestro conocimiento, que están en nuestro contexto, y se va a la misma historia patria. Entonces, desde la misma independencia de Colombia, hemos estado en guerras civiles, guerras que han involucrado, obviamente levantamientos de la izquierda, pero vistos desde la perspectiva de ahora, porque en ese momento no existía Colombia a la izquierda. Sin embargo, hoy, quien es guerrillero, inmediatamente es señalado de pertenecer a la izquierda. Pero en aquel momento, en el contexto nacional, de la historia patria, que no había derecha ni izquierda, entonces, lo que estaba en surgimiento, los que se levantaban contra el gobierno español, contra las reformas que Castilla estaba imponiendo, la dinastía de los Borbones, entonces, son los que son declarados rebeldes, los que son declarados guerrilleros en ese contexto. Y la guerrilla, entonces, aparece en ese desarrollo colonial, de protestas, de rebeliones populares, y empiezan a ser reprimidas, como se hace hoy en día, con enfrentamientos militares. Entonces, lo mismo hizo el ejército español, con la rebelión de los comuneros, y otras que ocurrieron en ese momento de la independencia. Fueron guerras motivadas por las desigualdades sociales, donde las dirigencias partidistas se aprovechan siempre para extender su poder. Entonces, la insurrección de los comuneros es uno de los elementos que auspició el nacimiento de varias guerrillas en el contexto nacional. Entonces, tenemos que esto, que conocemos nosotros como la rebelión de los comuneros, entonces, es una insurrección o un levantamiento. Son dos términos que también tienen que ver con la insurgencia. Entonces, fue un movimiento armado gestado en el Virreinato de la Nueva Granada, para marzo de 1781, en el marco de las múltiples respuestas que generaron los avances del reformismo Borbón. Nótese, 1781. Y Colombia inicia las guerras de independencia hasta 1810, o sea que hay alrededor de 30 años de ese movimiento, y sus frutos, pues son otros grupos que se levantan también, en el territorio colombiano. Entonces, la insurgencia se desencadenó por la implementación de esas reformas fiscales y económicas en el Nobel Virreinato, que implicaron una mayor carga fiscal sobre la población. España estaba librando una guerra en Francia contra Napoleón, y necesitaba recursos. Así que, a través de la armada de Barlovento, crean el impuesto, o incrementan los impuestos que ya estaban establecidos, y es justamente esto lo que genera entonces el levantamiento del pueblo comunero. La insurrección se dirigió especialmente contra las autoridades locales que implementaron las reformas. Por eso escuchamos la frase o el lema que hemos escuchado a referencia al levantamiento de los comuneros, viva el rey, abajo el mal gobierno, porque lo que se estaba atacando en ese momento eran las autoridades que estaban implementando las reformas. Entonces, para 1780 hubieron motines contra los guardas que cobraban las rentas del tabaco en Simancota, Mogotes y Charalá. Y en la ciudad de Socorro, pues fue donde se desató el polvorín, cuando la señora Manuela Beltrán, en 1781, el 16 de marzo, en la plaza central del Socorro, rompió el edicto del rey, que proclamaba entonces estas inquisidoras leyes acerca de los nuevos cambios fiscales que habían, que cobraban entonces un mayor impuesto al tabaco y creaban otros impuestos que no se pagaban antes de ese momento histórico. Entonces, la consigna de Manuela Beltrán fue Viva el rey y muera el mal gobierno. No queremos pagar la armada de Barlovento. Con eso inicia entonces esa revuelta. En sus comienzos, los protagonistas de la revuelta, pues eran campesinos, eran pobres, eran la clase menos favorecida. Sin embargo, con el paso de los días, estos fueron convenciendo a quienes estaban en el siguiente peldaño a nivel social, a los comerciantes, para que se involucraran en la rebelión. De esa manera estructuraron el movimiento ahora en una causa, en algo que toma forma de manera rebelde. Y entonces se logra presionar a quienes tienen prestigio en la ciudad para que también se tornen en apoyo a esta causa. Entonces varios se ven involucrados allí. Unos porque tenían ya la iniciativa, otros por recibir beneficios, y los otros fueron básicamente obligados a participar de la rebelión. Entonces, ¿cuáles eran las exigencias de la rebelión de los comuneros? Están resumidas en estos cuatro puntos, que se sentaron también en lo que se conoció como las capitulaciones de Zipaquirá. Entonces, se pedía la derogación o la disminución de los impuestos que no habían sido consultados con la población, que tenían que ver pues con el tributo de la Armada de Barlovento. Entonces, este tributo tenía que ver con la Armada de Barlovento, y lo que el pueblo estaba pidiendo era que se quitara o por lo menos se redujera. Y lo que se... ¿A qué productos se le imponía ese tributo? Al tabaco y al aguardiente, que eran dos de los elementos en Santander que permitían el comercio y que daban más ganancias en ese momento del país santandereano. Porque en ese momento Santander era considerado como un estado, porque era bastante próspero a nivel comercial gracias a estas dos líneas comerciales. Luego, entonces, un segundo punto era la devolución de los resguardos y minas que se habían quitado a los indígenas y derogación del diezmo. Eso, entonces, era algo que había establecido también la corona para beneficiar a la iglesia. Tenemos también, entonces, que se pedía la restitución de los criollos en algunos de los cargos públicos, ya que con las reformas borbónicas se habían quitado a los criollos que estaban en la administración para colocar nuevamente a insulares españoles que provenían de España en el gobierno. Entonces, era parte de las exigencias de la revuelta. Y la eliminación del tributo que los negros deberían pagar cuando eran libertados. Entonces, cuando un negro ganaba su libertad, ahora le exigían pagar un impuesto. Y entonces, la revuelta de los comuneros pedía que ese impuesto fuera derogado, se eliminara. Así que, como vemos, las cuatro razones eran justas y eran válidas para hacer una protesta. Entonces, para junio de 1781, el ejército realista logra estancar en parte las rebeliones en Pasto y se elimina una de las fracciones disidentes que vienen en ese momento. Pero eso lleva entonces a que se levanten en Neiva, en Guarni, en Tumaco, en Alto de Lamos y Casanare y Mérida también se levantan. Entonces, miren que empiezan a surgir levantamientos en diferentes lugares a causa de lo que los comuneros estaban haciendo. Fueron el elemento inspirador de la rebelión. Entonces, todos estos empiezan en Antioquia, surgen tres facciones o tres grupos, uno, los de Warner, los de Azopetran y los de Zajacoa, Jaro. Entonces, cada cual tenía, en este caso, una exigencia. Los de Warner solicitaban el reconocimiento del derecho al mazamorreo, es decir, que les permitieran explotar el oro de los ríos. Los de Zopetran exigían entonces que el valle del río negro pudiera no estar gobernado por los extranjeros, por los forasteros, sino que se les permitiera a los criollos ejercer ese poder. En ese año, el ejército realista también da captura a José Antonio Galán, el líder de los comuneros, y lo ejecutan. Entonces, lo conocemos hoy como uno de los próceres de la libertad de Colombia, pero hay que tener que era, en el contexto de la insurgencia, era un rebelde y así era visto por los españoles, era el líder, el caudillo de la causa de los comuneros y por lo tanto entonces apuntan sus fuerzas para eliminarlo. Entonces Galán se nos describe en el hecho histórico como un personaje que posee un espíritu revolucionario y eso entonces es lo que llama su trabajo político allí en relación a liderar la causa. este llegó a tener unos cuantos enemigos y esos no compartían ni defendían sus ideales revolucionarios. Su consigna era viva el rey y muere el mal gobierno que fue parte de la consigna entonces de los comuneros. Entonces, en 1782 Galán es colgado y es descuartizado. Esa es su ejecución pública y con esto el ejército realista o el gobierno español quiere dar entonces un mensaje a todos los rebeldes a todas las fracciones y para hacerlo o para intentar que se entienda descuartizan su cuerpo y mandan sus partes a diferentes poblados en Santander. Con esto entonces tenemos una de las mujeres también de la causa libertaria como es Antonia Santos que también dio un gran sacrificio para lograr esta causa. La guerrilla de Coromoro o la guerrilla de los comuneros no hubiera logrado ser tan efectiva sin el patrocinio de esta mujer. Esta dama invirtió recursos propios para financiar la guerrilla de Coromoro y justamente por eso es que entonces es declarada como una rebelde y ejecutada en la plaza pública también. Entonces la descripción que conocemos de la historia es justamente que es una mujer valiente en plena guerra independencia organizó y financió una guerrilla patróctica en la región de Coromoro porque hoy es Santander. Ella pues se alió con su hermano Fernando y algunos miembros de su familia y copartidarios para hacer eso. Esta guerrilla hizo bastante fuerza opositora lo que es lo que describe el término brega al ejército realista es decir para los realistas la guerrilla de Coromoro les era molesta entonces por eso empiezan esa persecución para dar captura a la líder a la financiadora esta es el monumento que se crea en memoria de Antonia Santos y que está en la plaza en el parque de la independencia en Santander les decía que este es el monumento que se crea entonces en memoria de Antonia Santos y que está expuesto en el parque de la independencia en el municipio del Socorro en Santander y vemos allí entonces una mujer que con los brazos levantados y una bandera en símbolo a esa causa que ella lideró pero que vista desde la perspectiva de la insurgencia pues era una causa una manifestación una revuelta una rebelión y que finalmente pues también se conoció entonces como la guerrilla patriótica de Coromoro de acuerdo con el escritor Ramiro Gómez Rodríguez que escribió una obra justamente titulada Antonia Santos se dice en su libro que una de esas primeras guerrillas que se constituyen fue la guerrilla de Coromoro o de Santos en referencia a la familia Santos que era la patrocinadora que decidió financiar y organizar Antonia Santos Plata junto con su hermano Fernando sus cuñados y otros oriundos de la región comenzó con 40 hombres y el sitio de reunión para planear sus acciones fue la hacienda de Latillo que era la hacienda de la familia Santos en el municipio de Pinchota desde allí entonces comenzaron a coordinarse estrategias junto a las guerrillas de Charalá Gámbita Oiva Guapotá Simacota y Zapoteco Zapatoca entonces vemos aquí que no solo era la guerrilla de Antonia Santos la que había en ese momento sino que habían otras fracciones armadas también que estaban ya en formación o que se estaban consolidando y que todas en conjunto vienen a ser conocidas entonces como la revuelta de los comuneros ya que todas eran más o menos geográficamente ubicadas en el mismo territorio lo que hoy llamamos Santander entonces son las guerrillas de Coromoro terminada esa sección de la historia patria que tiene que ver con el movimiento de independencias entonces saltemos al otro periodo histórico donde hay insurgencias que es justamente finales del siglo XIX y principios del siglo XX y en ese contexto se manifiestan dos tipos de facciones armadas que iban en oposición al gobierno o que iban subvencionadas por el gobierno entonces las que están subvencionadas por el gobierno hoy o que se alían con el gobierno con las fuerzas armadas del gobierno hoy las conocemos como los paramilitares han sido pues insurgencias que han surgido que se han levantado pero que se han aliado con las fuerzas armadas del gobierno o han sido respaldadas en algún momento por el gobierno para ir en contra de los otros insurgentes y eso también se vivió no solo ahora en la última etapa de la historia que conocemos de Colombia sino que también está bastante atrás en la historia patria por ejemplo uno de esos movimientos que podemos conocer es el de los chulavitas los chulavitas era una fracción armada y que era en apoyo al gobierno del partido conservador era algo así como la policía secreta el servicio que le prestaba al partido era perseguir justamente a las guerrillas liberales entonces los chulavitas eran esa fracción insurgente que estaba a favor del gobierno conservador en el periodo de la hegemonía conservadora fueron reclutados rápidamente en los poblados o los enclaves conservadores del nororiente del departamento de Boyacá para defender a los gobiernos conservadores del presidente Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez este es el último que llega en la segunda etapa de los conservadores ya casi a mitad de siglo contra los liberales o más conocidos como los cachiporros y también contra los comunistas porque en ese momento ya empieza a haber comunismo en Colombia entonces los chulavitas la policía al servicio del estado o como los llamamos hoy los grupos paramilitares entonces eran estos los chulavitas que estaban entonces al servicio del gobierno y había otro grupo que trabajaba en conjunto también con ellos que era conocido como los pájaros los pájaros entonces es otro grupo armado ilegal en Colombia que existió durante los años de la violencia y que estaba conformado por campesinos y habitantes de afiliación conservadora necesariamente tenías que ser conservador para formar parte de uno de esos dos grupos insurgentes en Colombia eran procedentes de diversos pueblos pero de afiliación conservadora y principalmente actuaron en lo que es el valle del cauca actualmente en los en sus territorios y era un escuadrón de la muerte a donde llegaban los pobladores pues tenían que atenerse a estas consecuencias de beligerancia porque eran conocidos por su dura forma de tratar así como hoy escuchamos de las masacres paramilitares si regresamos esta sección de la historia pues debemos encontrar entonces los relatos si es que se escribieron y si alguno todavía de nuestros mayores vive de esa etapa debería tener relatos acerca de las masacres de la chulavita y de los pájaros porque también se vivieron esos momentos históricos dentro del periodo de la violencia no solo es del último acontecer de la historia patria sino que esto ha estado enmarcado a lo largo del desarrollo de nuestro país los pájaros es el nombre que se le da en 1953 tras el ascenso de Laureano Gómez a la presidencia con el poder definitivamente conservador su objetivo era asesinar e intimidar a los residentes y campesinos de filiación liberal que eran oposición al gobierno entonces como vemos eran bastante drásticos y bastante duros con los campesinos entre 1902 y 1948 se escribe para Colombia que hay una relativa paz pero esto no sería de todo o no duraría todo el tiempo porque justamente el hecho de que gobernara un partido y no se diera participación a los otros pues iban surgiendo más movimientos entonces mientras los conservadores tenían los pájaros y los chulabitas los liberales financiaron las conocidas guerrillas liberales que inician justamente en el territorio de los llanos orientales inician como la guerrilla de los llanos y entonces empiezan a ser subvencionadas por los liberales para hacer justamente esa oposición al gobierno conservador porque no se les daba participación con estas guerrillas o sin ellas esta dolorosa etapa de la historia nacional pasó a ser llamada como la violencia cuando en el 46 los conservadores regresan nuevamente al poder entonces las guerrillas liberales son parte del movimiento que más se prolifera y se expande pasando no solo de los santanderes y de la zona de los llanos a otras regiones en el país de esta manera entonces con el triunfo conservador el partido liberal pues no tiene las garantías y decide inyectar más capital o patrocinar con mayor énfasis este movimiento guerrillero y entonces tenemos ese levantamiento y esa proliferación del movimiento guerrillero en Colombia a través de las guerrillas de los llanos de las guerrillas liberales y empiezan a surgir entonces los partidos comunistas que es lo que ya da entonces la facción de guerrillas que conocemos no solo estas guerrillas liberales estuvieron lideradas por Guadalupe Salcedo Hunda ustedes en el primer periodo si no estoy mal indagaron una tarea acerca de este personaje en lo que veíamos de la violencia en ese momento entonces él es el líder del caudillo que está allí sin embargo aquí vemos en la foto que llegan a un acuerdo con el gobierno y se desarman entonces el gobierno de Laureano Gómez por sus reformas por su forma de administrar por sus políticas es llevado finalmente a ser depuesto por los militares el teniente general Rojas Gustavo Rojas Pinilla es quien asume la presidencia en ese momento y es quien lidera entonces ese acercamiento con las guerrillas liberales para buscar la amnistía es decir les garantiza que no vayan a ir a la cárcel que les van a perdonar los hechos beligerantes de rebelión el delito que les acusaba y entonces ellos se acogen y se desmovilizan allí en ese momento entonces de esta manera Rojas Pinilla logra establecer ese primer momento de paz entre las guerrillas liberales y el gobierno pero el gobierno de Rojas llegaría a su fin y entonces ese facto o ese hecho histórico también marcaría entonces el contexto para el nacimiento de las guerrillas que conocemos nosotros las contemporáneas a nuestros días así que esto es la primera fase la próxima hablaremos de los movimientos que surgen a partir de la depuesta del gobierno de Rojas Pinilla y del nacimiento de ese movimiento guerrillero que llega hasta nuestros días agradecemos les invitamos pues para que descarguen las presentaciones y puedan complementar sus notas que revisaremos una vez se les dé el anuncio así que deseamos un feliz día y la bendición de Dios para cada uno de ustedes y que puedan seguir asistiendo a las demás clases que tienen en esta mañana